Bueno, vamos hacia el pilar que el emperador Ayoka erigió cuando vino a peregrinar aquí al lugar de nacimiento de Buda. Recordemos que Ayoka fue el único emperador que unificó toda la zona de la India bajo el budismo y emitía sus leyes mediante columnas con inscripciones. Entonces acá tenemos el pilar de Ayoka que erigió en el año 297 a.C., muy venerado por los budistas, como dijimos, por ser la autoridad, el emperador, el único emperador budista que unificó a toda la región bajo el budismo. Ayoka utilizaba el pilar para hacer inscripciones con sus leyes y disposiciones. Digamos que no como un medio de comunicación de masas de la época.